Corrió unos cuantos metros Valverde para tomar el puntapié de esquina, tomando con referencia el Estadio Centenario, del ángulo formado por las tribunas. América y Ángel, esta es brava, vino el centro, ¡cuate, gol! ¡Gol! Uruguayo, se hace justicia, 9.50, magnífico centro del futbolista Valverde, en el segundo córner que toma el espigado volante del equipo compatriota. Un salto elástico de coate, le ganó a Kim Minyae, sorprendido el portero yo, un cabezazo a Furibundo, repito que levanta Valverde, se quedan los agueros. Acción Timorata de Coría del Sur, el comienzo del partido y un fantástico cabezazo el corpulento a coate, el amazo uruguay es de estricta justicia. 10 minutos, con gol de cabeza de coate, pasó a ganar la Celeste. Justo y merecido para Uruguay, que es protagonista, no es una casualidad, sino una causalidad de Uruguay que presionaba, manejaba los giros de partido con Valverde, jugando detrás de los puntas. A propósito del Capitán Celeste, la puso como con la mano y el cabezazo perfecto de cuates, para poner una ventaja que Uruguay merecía en el partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. La aparición de coates, el golpe de cabeza certero, el dominio de Uruguay, y está bien que esté ganando. Qué poquito la defensa, ¿no? Si marca así la defensa de Uruguay, hablamos una semana. Es más, lo vio venir a coates el zaguero y se agachó. Coates llegó de frente, metió el cabezazo, buen cabezazo de coates, buen centro de Valverde, dominio celeste y está bien que esté ganando. Ha tomado la pelota el equipo coreano, toma la pelota Juan Inbeón, Juan Inbeón para Jungo, Jungo logra colocar para Juan, Juan tira más abierto. Entró Lee, entró, la sacó con el orillo en su aguero. Pelota allá atrás, puede venir el empate, gol de Corea. Hay gol de Corea. Entró el número 6, Juan Inbeón, decretando el merecido tanto coreano. No habíamos tocado la pelota, prácticamente en 5 minutos de la complementaria, Inbeón logró cachetear una pelota. El fondo de Uruguay dejó huecos por todos lados. No dejó laguna, dejó un océano para que entrara los futbolistas coreanos. Se hace justicia, están empatando uno a uno. Festeja más de 35.000 espectadores. Absolutamente merecido, manejaba la pelota. Desde el primer tiempo, Uruguay jugó 15 minutos con autoridad, presionando, exigiendo, llegando y después se quedó. Nos manejaron el balón, teníamos como aliado el elemento que le faltaba contundencia a Corea. Acá se favorece hasta el rebote, remisa la respuesta del equipo celeste, consigue el empate Corea. Tampoco le dio tiempo a la modificación de Carvallo como para reacomodar las piezas. El empate se compadece mucho más con el partido. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Está bien y es lógico. Es merecido. Dominaba, quería, jugaba, proponía. Y una mitad de la cancha funcionaba mejor que Uruguay, que ahí tiene el efecto. Por los costados llegaba, por ahí Uruguay tiene el efecto. Y acá la pelota, que costó sacarla de una enormidad. Uruguay rebotó en bueno, habilitó para el pase y la llegada del 6. Fue clara, sola frente a Mete para poner el gol que da justicia. Hay que ver ahora esto, cómo le cae a Uruguay. Yo sé que esto es un gravísimo, una fase que se hizo hace muchos años. Para quienes siguen el partido por radio, créanme que esto, por más que no es frontal, directo, recto, es un penal con barrera. Vamos a ver quién le pega. Hay un diálogo, hay una asamblea, hay como un cabildo. Ahí están hablando. Vamos a ver quién le pega en definitiva. Valverde con chance. Piquerece tiene una confianza enorme. Me parece que Valverde, bueno, lo desautoriza, no. Le dijo, dejame a mí. Pero Piquerece está bien. Piquerece está bien. Entró, tiró, rebota, viene. ¡Gol! Uruguay en el rebote vecino. Era un penal con barrera. Vino el tiro violento, Joaquín Piquere. A la base, el vertical derecho, se tiró el portero. Yo, a la pesca, al rebote. Se le dobló muy bien vecino. Y con tiro corto, seco, potente, arco Dráster. Tomando como referencia el estadio centenario. Cacheteó de zurda. Miraron al Leymann. El Leymann marcó la mitad de la cancha. Veremos después si el VAR actúa. Pasó a ganar Uruguay. Tomó muy bien, pero muy bien el rebote vecino. Y a veces para cambiar hay que intentar hacer cosas distintas. El ingreso de Canovio picando, exigiendo en un pase largo. La falta al borde del área Uruguay no había tenido casi que pelotas quietas a disposición. El remate de Piquere saltó toda la barrera del equipo coreano. De siete hombres y en el rebote como si fuera un goleador. Matías Vecino pone el segundo. Ojalá que sirva para que eleve rendimiento al equipo de Broly. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Jugamos contra Corea. Ah, bueno. Mirá, pronto. Capaz que grite un gol. Jugamos contra Corea. Y sí, capaz que vuelvo a marcar. Así dirá Vecino. Que en el 2018 había marcado un gol muy parecido en un rebote. Entrando y acompañando contra los coreanos. Bien. Atenco, atacó la pelota en el momento justo.